¡Muy buenas noches a prácticamente todo el mundo! Estamos aquí, sean todos bienvenidos a... a Florido. Es que, ¿sabes? Es que ya prácticamente estamos a puntito de abrir. Tenemos de todo, chochos, manises, papas arrugadas y comida buena, buena, buena. Nada más falta barrer, pero... Un momento, un momento, sí, ya voy, ya voy, sí, 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 que a Florido, sí, papas, papas, traigame abajo, sí, 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 pa, aquí. ¡Ca Florido, dígame! ¡Sí! ¡Saitame este, los pejines, los que les dije! ¡Saitame este, gracias! ¡Ca Florido, dígame! ¡Sí! ¡Que no, hombre, el chorizo ya lo trae de Juan, que no hay problema ninguno! ¡Ca Florido, dígame! No, aquí no hay ninguna maripú, si está equivocado. ¡Ca Florido, dígame! ¡Sí! ¡Andrés, repásate el motor! ¡Sí, es que no hay ninguna maripú, hombre! ¡Malcriado! ¡Ni 20, ni 40! ¡Ay, qué es loco, marico! ¡Ay, qué me da! ¡Oye, oye! ¡Me da miedo los patitos, marzo! ¡Casi me caigo! No, mire, un momentito, nada más. Es que todavía no estamos abiertos. ¡Ay, viento y abiertos! Yo vengo buscando el papel. ¡Pero es que estamos cerrados, hombre! Que yo vengo buscando el papel, que yo no vengo aquí a comer ni nada. Yo vengo buscando el papel. Pero vamos a ver, ¿usted se cree que puede llegar aquí y pedir el papel así como así? ¡Que es una urgencia, maricón! ¡Ah, sí, es una urgencia! O sea, es una urgencia de la de urgencia de papel. ¿Qué? Un momento, un momento, no hay problema ninguno. Al fondo a la derecha. Por cierto, tiene cuidado y tiene la sistema y no juzca el papel en la vacía, que después se tuple. No es una urgencia de esta, maricón. Es, vengo buscando el papel del permiso de apertura del establecimiento. ¡Oh, sí, sí! ¡Ah! El que tiene el cuño. El cuño que es bonito, un cuño... ¡Oh, oh, oh! Que te autoriza a uno a vender queso, papas arrugadas, chonchos y rones. ¿Qué quieres? ¡Córtemelo ya! Ese no lo tengo. Ah, que no lo tiene. Ese, no, ese no. Otro sí. Sí, ese no. Si no tienes ese, yo creo que vas a tener un problema. Porque eso hace falta para abrir esto. Claro que, si tú, a mí, con los tiempos que corren hoy día, si me convencieras... Mire, yo no le entiendo, sinceramente, no le entiendo. Que si tú me pusieras a mí algo para yo hacer la vista gorda... Es que sigo sin entenderle, de verdad es que no le entiendo. ¡Que me sobornes, maricona! ¡Que me sobornes! ¡Que me de las perras! Aquí no tenemos ningún sobornes de esos raros. Aquí lo que tenemos es rones y vinos del país. Ven aquí. Ven aquí. Yo te puedo cobrar a ti en efectivo o en carne. Tú eliges lo que me pagas. Ya creo que le entendí, le entendí. Ten, ten, ten ahí y no se preocupe. Tranquilo, tranquilo. Buenas noches. Ya le entendí. Buenas noches. Buenas noches, un momento, Callavero. Es que mire, es que todavía no estamos abiertos para los clientes. Mire, yo no me llamo caballero ese que usted dijo. Yo soy Nicacio y no soy un cliente. ¿Nicacio? Soy un inventor, Nicacio. Oye, no caigo yo ahora. ¿Nicacio qué más? Bueno, Nicacio que usted me hace, pero yo soy Nicacio Merude, el de los huevos azules. ¿Qué le parece? Ay, qué gracioso. Igual que un amigo mío. ¿Sí? ¿Con lo de los huevos? Sí, él era afinador de piano. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver ese afinador de piano? Porque un día no dejó la tapa bien fijada, le cayó y le dejó los huevos azules también. Es gracioso el niño también, ¿no? Bueno, pues ya, déjese de preliminar que yo vengo aquí porque soy un inventor muy famoso y vengo a proponerle un buen negocio. ¡Eh! Quieto, parado, que aquí el único negocio que hay es el Bar Cantina Chiringuito. Y es mío. Yo soy el único jefe. Sí, pero no sé si usted sabe que sin permiso de apertura y sin licencia usted no puede abrir. Miren, cállese de la boca y vamos a la apertura de mi negocio. Venga para acá. Vamos, vamos, a ver. Venga, ven para acá. Venga, un momentito, por favor. Mire, seguramente usted, como veo, es de nueva apertura. Exactamente. Es que de hecho no ha abierto todavía. Ah, no ha abierto todavía. Todavía ha cerrado. Ah, sí, tú estás abierto ya, ¿no? Mira, para eso. No, mentira. Ay, entonces... Dígame. Bueno, a lo que voy. Seguramente tiene usted aquí rata. Hombre, ratas, pero siempre de la barra para afuera. Para adentro no va a entrar ninguna. Sí, sí, veo que hay bastantes ratas aquí. Pero bueno, a lo que voy. Para esas ratas y ratones... Sí. Esto es un ratas y... Exactamente. Esperemos un rato para que usted vea. A lo que voy. Yo traigo un invento que le va a solucionar ese problema. ¿Esto qué es? ¿Un tambor? Esto es el ratapower. ¿Ratapower? Ratapower, el último grito de la ciencia para matar ratas y ratones. Ratapower. Mire para eso. Un invento que... ¿Esto se dio? Estos han fabricado tres nada más. Ah. Y se han vendido cuatro. Fíjese para eso. Bueno, don Florindo. Dígame. Florindo, Florindo. Bueno, ajá. Florindo, Florindo. Vale. Mire. Esto es lo que usted tiene que tratar de lograr, que la rata que está aquí en el local... Exactamente. ...venga aquí a este pequeño trampolín. ¡Ah! Entonces, la rata viene, usted le hace un amago con el queso. Exactamente. Cuando la rata venga a coger el queso, ella se cae en este orificio y usted ¡zap! La ignorancia, la ignorancia. La ignorancia. Aquí va la rata. Aquí va la rata. La suelta aquí. Dentro del ratapower. Del ratapower. Aquí es donde empieza a funcionar el negocio. Usted hace así, como puede ver, mire. ¡Prende una luz! Exactamente. Quien candina la rata, le pone el queso por fuera, hace sufrir la rata, ella muere de depresión pensando... ...no puedo coger el queso. ¡Ah, ni malito! Claro que va, que va, como que va muriendo. ¡Qué bueno! Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Esto le va a cambiar la vida del local. Sí, señor. Cómpraselo, ¿cómo? ¿Cómo que no? Vamos a hablar del otro. Digo la verdad. A mí no me parece malo. Me parece bueno. Lo que pasa es que, don Nicacio, no tengo perras ahora mismo. Oiga, pero que no tiene perra y ella tiene un local. Hombre, pues por eso mismo. Ven acá y no tiene que ser un refresco. ¿Y para quién? ¿Para el calor? No, 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 no. Para ratón, que llevamos un día entero caminando y no hemos tomado nada. ¡Ya, coño! ¡Un molos! Moriste, moriste. ¿Conseguirá el inspector corrupto cerrar el negocio de Florido? ¿Funcionará el revolucionario invento del vendedor ambulante? ¿A qué peligro mortal están a punto de enfrentarse los parroquianos? Y sobre todo, ¿con qué oscuras, malvadas y retorcidas intenciones llega el morito al restaurante? Todas las respuestas o casi todas, en el próximo capítulo de Caf Florido.